Vamos a darle perfecto Y ya está grabando Ankin ¿Cómo están? Amigos smasheros Bandamax Masturbandidos Bienvenidos a los Skinny Smash Dudes Ankin y yo vamos a decidir Quien va a entrar primero A este, a Lonlak Y para ello ha decidido destruirme Utilizando a su Lucas Y yo utilizando a su carnalito Klaus ¿Eh? Híjole Por favor no utilices todo lo del video Te lo suplico Te lo suplico Ankin No, como querés No manches ¡Ay! No la presión No Ankin No tengas presión Si soy yo Soy yo, sí, por eso mismo Ankin, cada vez que jugamos juntos Me cuesta más trabajo ganarte ¿Por qué? Porque te has vuelto muy bueno con tu mono ¿En serio? Sí, mi link no es nada contra Ankin Bandamax Bueno Contra nadie, ¿no? Pero contra Ankin me cuesta más trabajo Les quiero recordar que Ankin es el jugador cero de nuestra comunidad Él es el que está por encima de todos los buenos jugadores como Balde, como Dragón, como Oreo Y este, pero eso es solo en Cancún, porque también lo tiene en playita del Carmen Bandamax ¿Me tufrimeaste? Me tufrime Te voy Ahorita vas a ver Ankin, vas a sufrir de lo mismo Te dije Ah, muy bien, te estás esperando, ¿eh? Te dije Te dije Bueno, ahí te caché ya en la recuperación Ah, ok, ok ¿Sabes qué te voy a hacer ahorita? Te voy a hacer unos loops ¿Unos loops? Te voy a hacer unos loops, ahorita vas a ver Ay, no me salieron No te salieron Tengo que tener cuidado Vieron Viste ese combo que te hice Sí Ahí va No manches Ahí está, ok Me salvó, me salvó el árbol Me salvó el árbol Sí, el super árbol Interesante ¿Qué pasa Ankin? Eh, no, nada De cómo utilizaste eso Ah, te odio No, ya me morí ¿Me morís? Ah, Ankin, no Ahí está Uy, no, espérate No, no, no No, ah, no manches ¿Casaste bien mi landing? No Ya te fuiste Es que no me sé recuperar No te sabes recuperar No, ay, eres muy bueno tú Gracias Bueno, pues ya está decidido Vas a entrar tú primero Entraré yo primero Por un momento te resistí, viste Sí Por un momentito Por un momentito Ah, no manches Es que sí, lo más difícil de Lucas es aprender a recuperarse De Lucas y Ness, ¿no? Bueno, sí, de ambos Lucas y Ness Ok, vamos a entrar a solo Y este... Vamos, ok, voy a... Yo estoy aquí Me voy a desconectar Ok Ahora sí mueve tu control Perfecto Y agarra al buen Lucas Perfecto No tengo idea de cómo me vaya a ir por tu GSP Es tres millones, te va a ir bien Tú estás más arriba de eso Me parece bien Cualquier cosa te voy a dar tips No es cierto No te voy a dar tips a ti Pero no estaría más... Pero si veo que repite algún movimiento el contrincante O es débil contra algo de lo que tú puedas hacer Voy a tratar de decírtelo, ¿va? Claro Ok Ah, mira, la tienes fácil, ¿no? Pues... ¿Puedes absorber algunos de sus ataques? Sí, de hecho los ataques de Inkling sí son muy proyectiles Así que no habrá tanto problema Bueno, eso espero Y también dependiendo si el lag me deja Ah, bueno, sí, este... Yo sé que juegas más seguido en este... ¿Cómo se llama? En vivo Pero en lag sí tienes su diferencia Es completamente diferente jugar con lag Sí, te creo De hecho no creas que es la primera vez que juego con lag Ah, ¿no? Ya había jugado antes con lag ¿Sí? Sí Ok Ten... Ay, casi Casi le doy Creo que entraste... Entraste un poco apresurado ahí con tus... Con tu ser Sí Pero hiciste bien en tratar de absorber su bomba Ah, muy bien Ah, de repente se volvió a mano Sí, no manches Wow Wow ¿Te está...? ¿Te está...? Sí Ok Aguas ahí Ah, la detonó en el aire Sí Ten cuidado en la manera en la que regresas Parece que te está... Te está comiendo cañón Aguas, te abriste mucho ahí Te abrí mucho Sí No sé Ten cuidado aquí Tú puedes Gracias Yo confío en ti Eso, ya está muerta, ¿no? Tiene que estar muerta Ahí está Con cuidado, Anking No te preocupes Ok Como que estaba tratando de jugar muy en el suelo Pero ya empezó a utilizar aéreos Sí Aguas ahí Muy bien Qué bueno que estás usando así tu Nair Gracias ¿Cómo le habrá quedado la cara después de que hiciste eso? Pues espero que le haya gustado A mí sí me gustó Aguas ahí otra vez Oye, este... ¿Lucas puede absorber la pintura? Sí Ah, ok Puede absorber tanto los ataques de Jap Que utiliza para hacer golpes de pintura Sí Órale, no sabía eso Al igual que la bomba Como te habrás dado cuenta Sí, tienes un buen conocimiento del macho Gracias Ok Aguas ahí, no te me caigas, no te me caigas No me caigo Ay, Dios Tú pudiste regresar, yo no Ah, no Bueno, no te cuerdas cuando podamos ahorita Sí Ok Adiós Están igualando las cosas Ah, logró esquivar Sí, logró esquivar Chint, con cuidado Aguas ahí la bomba Chint, te hice un grab Sí Ok De hecho, te ayudó el PK Fire para poder regresar Para poder regresar Aguas ahí Ok Se ha vuelto como un duelo de lanzar cosas Sí Sí Lo sé Si llegas No El miedo Ay Es que sí me iba a venir el 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 Sí 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 Fue el miedo ahí Sí Aguas ahí Ok 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 Ok, ok, ok Ahí vas, ahí vas Lo bueno es que puedo interrumpir su salto con el Seed Ajá Veo que has tenido muchísimo control con el Seed Sí, gracias Le Chint, ahí pudiste haber seguido los Japs Sí Aguas, este Ok PK Fire Chint Ja Ok, sí, recuperaste lo que te volvió a hacer Pero te quedó bien Trata de tu Feria Mira Casi Chint Ahí hubo un mal spacing Pero Ahí vas Ahí vas Aquí ¡No! ¡Ay, no manches, te salvaste! ¿Me salvó? Hacia adelante Ok ¿Ahí te cae? No No, 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 cayó Ok ¡Ay, ese último le pudo haber pegado! Ya, murió ¿Está muerta? Sí Lo hiciste hacia arriba, ¿verdad? Sí Ok Uf, me dio No manches, aquí Tú puedes No manches, mixeaste muy bien tu recuperación Gracias Y eso que el lag no me está dando gusto Sí, no manches, esta persona tiene una mala conexión Banda, sépanlo Comprense su adaptador Lo van a necesitar Lo van a necesitar Comprense, este Paguen el internet Sí Porque jugar online te ayuda para ciertos matchups, banda Yo sé que lo mejor y lo más Lo ideal es jugar en vivo Pero si no se puede Pues hay opciones Y una de ellas es jugar Precisamente en el on-lag Así es Tú puedes, tú puedes Uf Uy Yo creo que todavía puedes ganar a Anjing Ok Chin, sus aéreos son muy rápidos Sí Estás interrumpiéndola con tu ser Sí No ¡Anjing! ¡Ah! ¡La es bañón! ¡No manches! Jogleala, jogleala Oh Chin Ah Estaba cerca Ok, ok Ahí vas, ahí vas Ahí vas, Anjing Ahí vas Aguas, aguas Ahí está Ah Si cae en uno de sus Pickery Freeze está muerta Sí Piqui Regresa Ahí está Ahí está Murió ¿Está muerta? Sí ¡Ah, rayas! ¡No! ¡Anjing, no! Tengo de recuperar muy bien No, Anjing, tú puedes, tú puedes Ahí está ¡Ah, rayas! ¡No! Chin, ahora estás tú en peligro Ok, cuidado ahí, cuidado ahí Quiere matar ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Ah! Sí llegabas Sí llegabas ¡Ah! Ese fue, este, el impulso que se hizo ¡Cola! Cuando hace el impulso a los Inklings Como que te empujan No tenía idea Sí Cuando se recuperan los Inklings Hacen un, este, un empuje Ok, ok Ok, vamos a hacer ahora el Oh, me toca a mí Mueve tu, tu, ajá, tu control Desconéctalo Ah, bien Abajo Pícale Disconnect Disconnect Ah, sí, ahí está Dale a Disconnect ¿Le di Disconnect? Ahí está, ahí Ah Ahí está Ah, perfecto Entonces Eh, no es cierto Ahorita vamos a hacer uno con Esbandamax Van a ver Pero va a ser otro video Sí Me voy a entrar con Ok No puedo creer que me haya matado Con la recuperación No Yo tampoco Fue como Fue inesperado para mí ¿Ah, sí? Sí, no pensé que te fuera a matar con algo así Sí Yo pensé que ibas a hacerle el niño volador Uh-huh Eh, qué rayos ¿Qué ocurrió? Caímos en una de cuatro y no en una de dos Ah Ok, esto es, esto es ¿No puede salir? Pues sí puedo, pero ¿Sabes qué? Se me hace interesante para el video Ok Bueno, vamos Está en Mega Man, Salmon, Bowser Ok, bueno, este Vamos a morir, pero va a estar interesante Ok Tú solo resiste Y si te lanzan proyectiles Absórvelos Digo, si vivo, ¿no? Sí, también No vayas a morirte con la recuperación Ok Voy a hacerles esto Trato de mantener distancia Ok, ok ¿Estás haciendo bien? Se murió ese Mega Man Sí Sonito se murió, de hecho Ah, y también puedes regresar los proyectiles Con mi bate Con mi Power Wall Smash Sí Digo porque ahí hay un Simon Sí, ya lo vi, ya lo vi Y este Pueden regresar Pueden lamentarles los proyectiles de reyes Me están Me están haciendo Este, ¿cómo se llama? Sí Ay, rayos Como pelota de ping pong Me tenía Pelota de ping pong Qué malo, qué malo ¡Oh! ¡Ay! ¡Me salvo el Mega Man! ¡Me salvo el Mega Man! Ahí lo tienes ¡Chin! Rayos Puedes utilizar un KK Thunder Solo tengo que sobrevivir, ¿no? Sí Solo no te vayas a morir Ay, no puede ser No, eso no puedes regresar con Forward Smash Mantente alejado Ok, perfecto No manches, lo mató en el aire ¡Ay! ¡Pero se murió el Samuel! ¡Ay no! Tengo tres vidas Van a querer matarme Al King Resiste Estás resistiendo bien Solo trata de utilizar más tu sello Ok, ok O sea, tu sello Si es que se te acercan mucho Muy bien, ya lo vi Y regresa a los proyectiles Ok, bien Creo que puedo hacer eso Ya tenemos todos dos vidas El que tiene Ah, yo tengo más Tú tienes tres Tú tienes tres Ellos tienen dos Ah, ese regresa Es como el Boomerang de Link Me acordé bien Perfecto, perfecto Ok, ok Ahí estoy, ahí estoy Ahí puedes regresar el hacha ¡Eso! ¡Ah! ¡Muy bien! Muy bien Lo regresaste Aguas, aguas Vamos a matarte a ti Porque no quieres jugar Megaman está haciendo Ándale ¡Ah! Te mató por Por ir a buscarlo Por ir a buscarlo Quítate de Simon Esto es personal ¡Ay no! Ahí está Usaste a Spike Sí Y usé a su Usé su perro para Para recuperarte ¡Ay no! Simon me quitó Y yo necesitaba Oye Regresale los proyectiles Ok, voy a hacerlo Rayos Con mi Sí, sí Perdóname No, no te preocupes No te preocupes Es que yo ya he tenido Matches con ¿Con Simon? Con Simon ¿Y con Rectors? Sí Con los Belmont Ya he tenido Varios Ahí está Mira, tiene puesta la bomba Para explotarle Ahora Podías Se la pude ver Regresar O absorberlo Sí Creo que eso me falta Con mi Lucas ¿Verdad? Sí Absorber y regresar Ataques Ok Tengo que tener Como un buen timing Ahí Sí Muy bien Lo regresaste Con el Dash Attack ¡Ay, Yankee! ¡Voy a morir! ¡No! No te acerques Tanta la plataforma Cuando quieras regresar Ok, ok, ok Tengo que matar Tengo que matar A Simon Matarlo muy bien Ok, ese no No debería de regresar ¿No? Sí Ay, no, sí regresó Rayos El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Pero me está atacando Mega Man Sí, ya veo El maldito me quiere matar Lo tienen bombeado De hecho Ustedes dos Nos están moviando Rayos Tú con P.K. Fire Y Simon Con su agua bendita Ay, ¿qué fue eso? Creo que chocaron Ambos ataques ¡Ah! ¡Me meté! ¡Me meté! Perfecto Ahí está Ya lo tienes Ya me regresas Ok, ok Tienes que darme tips Tienes que darme tips A alguien Regresale los proyectiles Ok, no sé cómo Pero lo voy a intentar Con el forward smash Ok, va, va, va Perfecto Regresasela ¡Ah! No pude Ok, ok Voy, voy Pian pianito Rayos, 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 rayos También es el save No, no, no No puedo, no puedo ¡Ay, qué! Ay, perfecto Espera, espera ¡Ah! Ok, entré bien Entré bien Entraste bien Rayos, me agarró Creo que Ah, ya Ya encontré mi patrón Ya encontró mi patrón No, no es cierto Ah, rayos, 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 rayos Lo tienes, lo tienes Me va a querer agarrar Sí Ok, ok Regresasela ¡No! Ay, cuidado El hacha es peligrosa Sí Debes regresarle el hacha El hacha mata, el hacha mata El cifijo no se lo regreses Ok, el hacha es la que tengo que regresar Sí El hacha No, no Ok, ahí va Ah, un poco más ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Ay, no! ¡Lo hice! Alguien, ya gané Para mí eso es una victoria Ok Cuidado Ah, ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Ok ¿Qué, qué, qué debí de haber hecho? ¿Pick and Fire? ¿Pick and Freeze? ¿Dónde? Pick and Freeze Ok, ok Pick and Freeze Ok, creo que Cuidado Puedo pick and freezearlo, creo Sí Perfecto Ya no regreso Muy bien ¡Aquien! Muy bien, a ver Lo logré Como dirías tú en un video Estoy orgulloso de ti No manches Lo logré Mira eso ¿Y todavía te dieron ESP? Todavía No manches Estuvo bien mortal Qué buena onda Sí, no manches Cuatro personas Ok, Anking Te toca Te toca a ti Es una Una más Anking Una más Perfecto, perfecto Aún nos queda tiempo Este Sí, nos queda para una más Perfecto Tú puedes Anking Bien Vamos Aquí vamos No manches Estuvo muy difícil Pero con tus pro tips Gracias No manches Bueno, si no puedes regresar con el PK Thunder Usa tu sello Ok Es tu mejor amiga Tienes razón Sí, es que es muy buena para poder regresar No manches Anking Está Wow Qué rifado Sí, la verdad te la aventaste muy bien No, tú eres el que No manches Ah, la tienes fácil, ¿no? Bueno La tengo fácil porque los Incineror no tienen proyectiles Son de pura fuerza Andale Yo puedo lanzarle proyectiles Y tienes un Ser Aguas ahí nada más Sí, sí Con mucho cuidado Porque parece que no Pero pegan bien fuerte los Incineror La verdad, sí Y tu counter también es muy peligroso Aguas con el counter Aguas ahí Me quiere agarrar Chin Me agarró No manches Ah, pero no te mata eso, ¿sí? No, no Todavía no Regreso No manches Wow No cerca Creo que pudiste haberle hecho un Get Up Attack Ten cuidado No hagas tanto shield Sí Lo sé porque Hernán es main este Main Incineror Ah, ok, ok Ay, como es Sunking Un poco más y me agarra Ay Ay, no manches Sobreviviste al Backthrow Sí Lucas es más pesado que Ness, de hecho ¿Sí? Sí No tenía idea ¿Sí? Pensé que pensaban casi lo mismo No Wow Trata de jugarle más espaceado Trata de aventarle cosas Aguas, ese come, ese come, este, shields Sí Lo vi Ok, ten cuidado Rayos, te agarró en el... Ok, hizo mal su, su input Sí Híjole, te agarró con un forward Forward, forward Ok, ahí está, muy bien Tengo... También lo puedes trompear desde, desde afuera Desde afuera Órale No manches Sunking Ese estuvo muy loco Gracias Tú puedes Me gusta que le estás jugando ya más a Aereo Tienes la ventaja en frames Es verdad Es que deberías de hacerles más Pk Freeze Para comerte su, su escudo ¿Mi escudo? Su escudo Ah, ok Porque Pk Freeze y Pk Flash Eso es lo que hacen, ¿no? Sí Comen escudo y pegan fuerte Ah, muy bien Me quede agarrar Me quede agarrar Y tú lo agarraste a él Y yo lo agarro a él Y ahorita le vuelvo a hacer un Pk Free No pasa nada Ay, no Hizo su counter Sí Aguas, aguas Aquí a eso Muy bien Te quiere agarrar Te quiere agarrar ¿Qué? Wow, no lo parrió Le hizo counter Revenge, perdón Sí, le hizo revenge Ay, se debió de haber entrado Pero no entró Pégale Ah, muy bien No sabes cuántas veces he matado a Sierna ¿Ah, sí? Bueno Ok, aguas Ten cuidado ahí Oh, se lo comió completo Ten cuidado Ahí está Muy bien Aguas ahí Uy, con cuidadito Muy bien Tú puedes Chin Eso fue su forward smash Sí, fue su forward smash Ah, muy bien Hiciste un combo ahí Backyard a neutral A neutral Se puede hacer ese combo Ok Pum Ya está muerto, ¿no? Debe estar Oh, casi no Sobrevivió Sobrevivió Ok, ahí va Un poquito Ah, ya había sacado tu ser Ahí está Oh Chin Ah, estaba del otro lado Con paciencia Antking Tienes la ventaja Ah Tú puedes Ah, ahí está Yo creo que eso lo va a matar Digo, no regresa ¿O sí? ¡Ay! Hubieras hecho un smash Sí Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas No fallé Ya murió Aguas Tienes la mejor de ti Regresa, celos Exacto Cuando le regresé el hacha Ah, sí No manches Bueno, banda Max Este es, este Nuestro Este fue un ganando Con Lucas, ¿no? Ganando Este fue un Collazos on lag normal Este sí fue un Collazos on lag normal Y ahora vamos a tratar de redimirnos con Ness en la próxima, banda Max Síganos Espérenlo Nos vemos en la próxima Stox felices Stox felices Amigos smasheros O masturbantes No We didn't sell on the